T.C. Televisión fue fundado en el año 1969 y hoy, en el 2013, nuestra familia está integrada por gerentes, camarógrafos, editores, productores, realizadores y talentos. Nos unimos para celebrar los 44 años de T.C. Mi Canal junto a nuestro gerente Carlos Cuello Beseque. Toda esta historia no sería posible sin el esfuerzo de ustedes. Lo más importante que tenemos que decirle a todos es que todos nosotros tenemos la piel con un T.C. inmenso. Un excelente canal con los gritos y con todo el cariño de la gente que nos hace sentir que realmente vale la pena lo que hacemos. Ustedes siempre dicen que nosotros somos la parte importante del canal, la parte estrella. Nosotros decimos que es al contrario. Este canal no sería posible sin todos los que lo hacemos, lo conformamos desde la planificación hasta la ejecución. Y obviamente a ustedes, la audiencia que nos premia con su sintonía todo el día. Muchísimas gracias porque ustedes ayudan con su retroalimentación para que nosotros podamos cumplir esa misión de entretener, de educar y de informar a la familia ecuatoriana. Le queremos agradecer y este abrazo va de parte de todos los televidentes que día a día se enamoran con cada uno de los programas. A nosotros nos enseñaron a tatuarnos la marca T.C. en nuestro corazón, no en la camiseta. Nosotros no llevamos una camiseta, la llevamos aquí, en el corazón. Eso es más o menos como decir que tenemos la piel del país para nosotros este semicanal. ¿Cuántos años lleva acá? Tiene que decírmelo. Mi querido Ronald, solamente llevo 37 años y un poquito más. En T.C. nos preocupamos mucho por el bienestar de nuestros empleados. Tenemos un equipo maravilloso. Y como dice nuestro gerente, el ambiente de trabajo aquí es increíble. El que viene a trabajar aquí no se quiere ir. ¿Es verdad? Eso es verdad. Tenemos una mesa con bocadillos, con de todo. Estamos de cumpleaños. Nosotros queremos decirles feliz cumpleaños, canal querido. Feliz cumpleaños a toda la gente que aunque no lo crean también son los televidentes. Porque todos ustedes tienen la piel de T.C. mi canal. Salud y feliz cumpleaños y que sigamos cumpliendo muchos años más en esta familia maravillosa como la de T.C. mi canal. Esto de esta edición es increíble. Nosotros lo vivimos. Para ustedes es algo guau lo que ven por pocos minutos. Pero es la fiesta que nosotros vivimos día a día. Con los altos, con los bajos, con lo bueno, con lo malo, con lo triste, con lo feo. Sigan divirtiéndose con este pedacito. Sigan divirtiéndose con este pedacito.